Cuando se dice Miami se habla de la calle 8, por ende del parque del dominó. Pero qué pasa cuando sus luces se apagan. Me siento triste. ¿No tienen nada que hacer? No hay nada que hacer. Calabaza, calabaza, cada uno va a su casa. Pues hoy les traigo una nueva alternativa para ver si son tan cubanos como dicen ser. ¡Ay, mi Cuba! Ahora faltan 10 minutos para que se acabe el parque. ¿Qué van a hacer? Yo irme a dormir para la casa. ¿Y qué tal si yo les traigo una mejor diversión que les recuerde a Cuba? ¡Ay, qué rico! Un juego que se llama ¡Ay, mi Cuba! ¡Mira esto! ¿Cuántos te daño usted Cuba? Mucho, mucho. ¿Cuántos años hace que salió? ¡20! ¡Ay, mi Cuba! Cada uno tiene que escoger una postala verde de qué... a qué te que provisa. Día, cuando pases por el cobre, quiero que me traigas una medallita de la virgencita de la caridad. Entonces te toca a ti el cobre. Cada tarjeta de esta le toca, le toca como una provincia porque viene con la historia de cada provincia. ¿Tienes dado? Caminas dos y tú estás aquí, uno y dos, pero antes de caminar, antes de caminar tienes que saberte esto de verde, que lo lees tú. ¿En qué municipio de Pinar del Río se encuentra la Academia Naval? ¿En el Mariel? ¿En el Mariel? ¿En el Mariel? ¿En el Mariel? ¿Puedes caminar dos? Sí. Cinco, ese señor. ¿Cuál fue el primer hotel de Varadero? ¿El Caguama? ¿El Caguama dice ahí? No, el hotel Varadero. Yo trabajé en Varadero y nunca vi en el hotel. ¿Cuándo se canta la canción? ¿Se acabó lo que se daba? En la fiesta. Al final. ¡Ahí está! Camina uno, que toca a ti ahora. El Caguama. El Caguama. El Caguama. El Caguama. El Caguama. ¿Cuál es la esquina principal de Trinidad? El Caguama. El Caguama. El Caguama. El Caguama. No, se lo puede decir. No, es la esquina, es la esquina. Ni tú lo sabes. Pásalo. Hay que leer. ¿A quién le toca ahora? A mí, a mí. El Caguama. El Caguama. ¿En qué parque del municipio de Camagüey podría ver la estatua del Mambí? Ah, el Mambí es conocido. El del parque central de Camagüey. El parque central. No sé. ¿Eh? ¿Pero tú no eres cubano? ¿Qué es lo que te pasa? Yo soy camagoyano y no sé dónde estás, pa' qué se trae. ¿Qué es lo de Quesada? ¿Te quedas atrás? ¿En qué isla está ubicado el presidio modelo? ¿Inla de Pino? ¡Sí! ¡Se mató! ¡Eso es mío! ¡Camina! Para que te conozcan. Yo todo lo he dicho. No, con una facilita para que tú veas. ¿Cuál es el nombre de la calle principal de Miramar? Quinta avenida. ¡Echa! Díganme algo de este juego cubano. Está bueno. A las seis se les acaba el dominó y esto es una buena alternativa para todos cubanos. ¡Ay, mi Cuba! Sí, es una buena alternativa para detenerse y para conocer un poco más las partes, todas las partes que tiene Cuba. Está muy bueno. No todo el mundo se la conoce. Yo mismo que salí chiquito no conozco mucho. ¿Qué sientes tú cuando se habla de Cuba, cuando se habla de las cosas que ya no puedes ir a visitar? ¡Nostalgia! ¿A quién tienes tú allá? Tengo una hermana. ¿Sí? Sí. ¿Cuánto tiempo hace que saliste de Cuba? ¡18 años! ¿No has vuelto más? ¿Cuántos años hace que no vas a tu padre? 20 años. Yo no debía regresar más a Cuba. ¿Y qué sientes cuando ves esto y ves reflejada tu país? Él lo va a lo máximo porque te das cuenta de que has perdido algo, ¿no? Que uno a veces hasta le da sentimiento ver la isla de Cuba. Y uno aprende también, porque mira, después de viejos tiempos se aprende algo. Entonces lo único que nos queda de decir es... ¡Ay, mi Cuba! Oye, ¡ostra! Pero así nos votaron. ¡Gárrese quien pueda!